Se imagina, se sueña, se conecta, ¡encontrarse! Hay varios tipos de composta. Yo te voy a enseñar a hacer una composta seca. Este tipo de composta la puedes tener adentro de tu casa o departamento, o si tienes patio también la puedes tener afuera. Para hacer este tipo de composta necesitas un costal de plástico, de esos que son de azúcar o que tienen alimentos para animales. Es importante que sean así porque están abiertos de aquí y van a dejar respirar tu composta. También vas a necesitar residuos de alimentos. Y vas a necesitar hojas secas. Muchas hojas secas. En tu costal lo primero que vas a poner va a ser una cama de hojas. Esta cama tiene que ser más o menos de unos 4 centímetros. Ya que tienes la cama lista vas a hacer un pequeño hoyito. En ese hoyito es donde van a ir todos tus alimentos. Mientras más pequeños que estén, más rápido se van a desintegrar. Entonces esto lo vas a colocar en el hoyito. La idea es que los restos de alimentos no toquen el plástico del costal. Porque de lo contrario van a atraer a muchos moscos, hormigas o cucarachas. Entonces, en el costal lo único que tiene que haber pegado a las paredes es hojas secas. Las hojas secas también deben de estar muy chiquitas. Porque esto acelera el proceso. Una vez que echaste todos tus alimentos, vas a tapar muy bien con hojas secas. Y esta capa puede ser una capa de 2 centímetros. Y listo. Así empezaste tu composta. Los residuos de tus alimentos los puedes poner en toppers como estos. O en algún bote de basura que ya no utilices con tapa para que no se llene de poquitos. Y este proceso lo puedes hacer una vez a la semana o cada 2 o 3 días. Dependiendo de la cantidad de residuos que generes. Los residuos que van aquí son cáscaras de frutas y verduras. Pongas semillas, pan, té, tortilla, cáscaras de huevo y puedes poner un poco de cítrico. Pero mucho ojo, si pones muchos cítricos, te va a descomponer muy feo tu composta. Va a oler muy mal. Entonces tienen que ser muy poquitos y los tienes que poner a secar al sol. Las cosas que de plano no pueden entrar a tu composta, a este tipo de composta, son partes de animales, huesos de animales y comida preparada. Como por ejemplo todo un sándwich que se echó a perder, esto no puede ir aquí. Eso sí se va directo a la basura. Cada semana o cada 2 o 3 días puedes ir haciendo este proceso hasta que tu costal se llene. Una vez que está lleno el costal, lo único que vamos a hacer es doblar la parte de arriba para cerrarlo. Le puedes poner aquí una pinza y listo. Lo dejas ahí. Es importante que le dé un poco de sol y aire, que esté corriendo aire. Y en época de lluvia es muy importante que esté tapado de la lluvia. No se puede mojar. Una vez que llenaste este costal, que dependerá mucho de cuántos residuos hagas, lo puedes llenar en una o dos semanas. Hay gente que lo llena en cuatro o cinco. Vas a volver a hacer el proceso. Entonces te recomiendo tener por lo menos uno o dos costales. Después de aproximadamente siete semanas, vas a sacar tu costal que está lleno. Le vas a sacar todas las cosas que tiene. Y vas a ver que ya va a estar todo así. Ya no vas a poder identificar qué cosa es fruta, qué cosa es verdura y qué cosa son hojas. Ese es el momento en que puedes cosechar tu composta. Esta de aquí yo la pasé por un colador para que quede más finita y así se la pueda poner a más plantas. Pero no es necesario que lo hagas. Y eso es todo. De esa forma haces tu composta, generas mucho menos basura y no produces gas metano. ¡Encontraece! 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 Gobierno de México ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.